Nuestro presidente no le dejaron pasar tres países al presidente. Apareció el embajador de España en Austria y nos dice que si queremos tener autorización para aterrizar en Las Palmas pues tiene que revisar el avión de la presidencia. Le dije embajador, yo no soy ningún delincuente y que usted me controle el avión. Yo siempre he dicho que España necesita dos anclajes firmes para resolver los problemas. La Unión Europea y la relación con Estados Unidos. Seguramente España está consultando con su amigo, su amigo debe ser de Estados Unidos, de México. Queremos decirle a los pueblos del mundo que el presidente Evo Morales ha sido secuestrado por el imperialismo. Nadie va a quedar sin lava, nadie mirará al costado, tiempo de vivir, tiempo de vivir. Cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano. Cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano. Cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano. Tenemos dignidad, tenemos soberanía, sin Estados Unidos estamos mejor políticamente, democráticamente, sin el Banco Mundial, sin el Fondo Monetario Internacional estamos mejor económicamente. Es una dura lucha y de esto hemos querido hablarles en este primero de los dos especiales que vamos a compartir con ustedes a través de Telesur.